Ella piensa que me puede controlar, que ilusa Si supiera cuantas como ella he dejado atrás Se asustan, se ponen rejegas y las mando a volar Si quiero y si se enamoran pues me tienen que olvidar Ay cuánto lo siento Me empezó a gritar, se puso como loca Y yo no entendía ni cuál era la bronca Dijo que no podía salir sin su permiso Ya está pa' ir a tomar con mis amigos Yo siempre debo darle previo aviso Y yo le dije no te me confundas Yo siempre te hablé en claro chiquitita Conmigo te vas a topar con piedra Pues sabes bien que yo no tengo rienda Y pa' qué te metías al ruedo si ya sabías que el toro era bravo chiquitita Y así suena su compa José Esparza Si ella cree que yo le voy a aguantar Sus mañas Pues se está equivocando no se pa' qué Se engaña Yo no pienso lidiar con su celos Permiso Vale más que se arregle o que de una vez agarre camino Ya desde hace rato que se carga un género Mucho le aguanté pero ya estuvo bueno Veo que a todas horas ella quiere pleito Y la verdad que ya me está cansando Y pa' sus males yo tengo un remedio Le daré un sustito Nomás pa' ver si así se acomoda Con mucha pena tendré que decirle Que desde hoy se cancela la boda Ay mi amor con una pena pero Pues yo así no puedo seguir Mejor ahí la dejamos Y nos ahorramos más dolores de cabeza